Mi nombre es Sandra Ramírez, Griselda Lobo Silva. Sandra Ramírez es mi nombre, mi seudónimo en los años de resistencia. Mi cargo soy integrante del Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa y ahora vamos a asumir esa gran responsabilidad que tenemos, senadora de la República. Quinta en la lista del Senado. Senadora, ¿qué significa tantos años en el monte con las botas puestas y ahora? Ponerse las medias veladas y los tacones, pero seguir peleando por la misma causa. A ver, significa muchísimo y muchísimo para nuestro país. ¿Por qué? Fueron 54 años de resistencia armada por lograr cambios en nuestro país. Como no lo logramos, como no lo alcanzamos, pero además nuestro fundamento era buscarle una salida política al conflicto. Evitar más guerra, evitar la confrontación, evitar los muertos, evitar seguir matándonos como hermanos porque somos hermanos. Y eso por supuesto se lo debemos al presidente Santos, indudablemente. Pero ahora, en estos nuevos escenarios, vamos a continuar con la lucha por lograr en nuestro país que se reduzcan esas brechas tan enormes que hay de desigualdad social. Nuestro país ocupa el segundo lugar a nivel latinoamericano en desigualdad social. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una crisis enorme. Y hacia allá, esa va a ser, esa va a ser una de nuestras banderas en el Congreso. La implementación del acuerdo, ¿por qué? Que implementamos el acuerdo y con ello reconciliamos a Colombia, con ello reconstruimos nuestro país. Con eso hacemos de Colombia un país donde todos sus ciudadanos tengan el buen vivir. Hoy llega usted al Senado, pues como lo decíamos, ya como de civil, vestida, con medias, con traje sastre y maquillada. ¿Cómo trabajar en el Congreso sin maquillar la realidad que vive el país? Con la única arma que tenemos de ahora en adelante, con la palabra, con la razón, con los argumentos. Haciendo bancada como la que tenemos ahora, la convergencia por la vida, por la paz, por los derechos humanos, por la esperanza. Con todos ellos vamos a trabajar con normas, que nos legislen nuevas normas, que tengamos normas pero en beneficio de la población, de esa manera. ¿Qué significa para usted regularizar la protesta social, el pronunciamiento con el que se estrenó el nuevo ministro de Defensa? Delicado, delicado porque eso no es competencia del Ministerio de la Defensa. El Ministerio de la Defensa tiene unas líneas principales que es la defensa de la nación, que es la defensa de nuestro país, la defensa de las terras. Pero no, no en la conflictividad interna. Eso es de otro ámbito dentro de la política. Eso se maneja a nivel del Ministerio del Interior, pero complicado. Esa es una lucha que también nos tenemos que dar nosotros los colombianos en no evitar. En ningún momento el Ministerio de la Defensa tiene por qué tomar entre sus lineamientos la protesta, la protesta ciudadana, que es un legítimo derecho de los ciudadanos. ¿Cuál es el llamado que le hace usted a los desmovilizados o a las disidencias de las FARC? Ustedes decidieron apostarle a un proceso de paz, ustedes decidieron dejar las armas, decidieron hacer política. Pero ¿qué le puede decir usted ahora, desde su posición, a aquellos que siguen pensando que las armas son la solución? Con una aclaración. No son disidencias, son desertores. Son desertores porque son desertores las personas que se han ido uno a uno, son desertores. Pero el diálogo. Con mucha propiedad y responsabilidad lo hacemos. El diálogo. El diálogo. Porque es que son 53 años de confrontación. No son dos, tres, son 53, 54 años de confrontación armada. La guerra ha dejado muchas heridas. La guerra ha traído para nuestro país víctimas, desaparecidos, desplazados. Y eso es lo que queremos y estamos nosotros en un firme compromiso de superar. Por lo tanto, a las personas que están ahora, que son desertores, al diálogo. Lo llamamos al diálogo. ¿Qué siente usted ahora que va a tener a Álvaro Uribe Vélez frente a frente, en la misma posición? Mira, nosotros nos sentamos en la mesa de conversaciones con los militares. Nos sentamos en la subcomisión técnica y definimos con ellos temas muy importantes, como fue la terminación del conflicto y llegamos a acuerdos con ellos. Si nos sentamos a la mesa, conversamos, delimitamos las zonas, junto, porque hicimos un trabajo coordinado y junto con ellos, ¿por qué no vamos a sentarnos a dialogar los problemas gravísimos en nuestro país, en este nuevo escenario como es el Congreso? Y, por supuesto, que sí, Álvaro Uribe dice que sí, con él nos sentamos también. Lo que es que se trata del país, no se trata de personas, se trata de Colombia, de casi 50 millones de colombianos que tenemos en nuestro país. Y en ellos tenemos casi 30 millones de colombianos pobres, tenemos 9 millones de colombianos en extrema pobreza. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros, desarrollo para Colombia, que Colombia sea un país potencia en producción, que sea un país que su tierra produzca no solo para el autoconsumo de nuestra nación, sino también para abastecer a toda Latinoamérica. Gracias.